Pero acá puede cambiar todo Atención, Linda va a luchar hasta el final Linda no lo va a dejar ir Y todavía tiene opciones Hasta que no caiga el último tótem Tienes que luchar Eso es lo que han aprendido en el exodó A veces se te pierde alguna pieza La confundes Y eso te quita algún segundo Karen a punto, Linda Este yo vi el lindo muy nervioso ahora con el rompecabezas No está ejecutando bien los tíos No sé que él se sintió mal porque todos la dirigieron Pobrecita Y Karen como que ya estaba dispuesta Adiós, Linda ¡Aaah! Sí, me he entendido Pero más Linda ¿Quién iba a romper en el dos? ¿Estas dos? Karen todavía tiene dos oportunidades ¡Hijoles! Pues te digo Yo diría que la que jugara mejor se quedara Y no, ya, ya perdió Linda Ya perdió Linda Linda, ¿por qué? Linda, Linda Uno abajo Dos abajo Karen, 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 falla Linda ¡Karen, toma vuelo! ¡Karen! ¡Otra bolsa de arena! ¡Ya no va a perder, Linda! ¡Adiós, Linda! ¡Bye, bye! Ahora que le dirán a Karen de su novio Bien, eso sería todo Espero que les haya gustado el video Al parecer Linda Se fue, pues Se va a ir contenta Porque no la veo así Llorando Como los de la temporada pasada O algo Y yo les digo que Si se puede ser satisfecha de ahí Pues ¿Qué les puedo decir? No olviden dejar su like Si el video les gustó Compartirlo con sus amigos Y suscribirse si no lo están Nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!